hola que tal bienvenidos a todos de nuevo a este canal de confianza con ustedes su servidor y amigo francisco reyes hoy en este episodio de su canal de motion graphics favorito vamos a aprender a hacer un pequeño truco que me parece bastante útil y que creo que les puede servir bastante vamos a aprender un pequeño truco donde hacemos una transición como ésta donde lo que sucede es que una imagen jala a otra imagen para recorrerla parece que están pegadas hacemos una transición de una sale del cuadro y entra otra en su lugar este es un truco muy sencillo solamente lo hacemos utilizando un pequeño espiral que tenemos dentro de nuestras opciones en los layers tenemos una espiral que lo que hace es conectar con otro layer para utilizar su mismo punto de anclaje y cualquier movimiento que tenga este layer al que nos estamos conectando va a reaccionar con el segundo layer el layer que está conectado vamos a ver cómo podemos utilizar este pequeño truco que como siempre espero que les sea muy útil y yo creo que si pueden hacerlo con imágenes con vídeos ahorita van a ver más o menos como es vamos entonces al software a ver cómo lo hacemos y ahorita regresamos muy bien pues vamos a comenzar aquí tenemos nuestros tres archivos de vídeo que vamos a utilizar para nuestro ejercicio de la transición vemos que miden 1920 x 1080 los tres son del mismo tamaño vamos a crear nuestra composición a ese tamaño 1920 x 1080 vamos a dejarle una duración de 20 segundos vamos a ponerle aquí la transición y vamos a traer nuestro primer vídeo ahí lo tenemos vemos que se adapta exactamente al formato que nosotros tenemos aquí y ahora lo que vamos a hacer es hacerle una animación a partir del segundo 1 al segundo 2 de posición con la tecla p mostramos nuestro parámetro de posición marcamos el keyframe vamos al segundo 2 y vamos a sacar este vídeo hacia el lado izquierdo de este modo y vamos a terminar nuestra animación justamente aquí en el borde en este borde que tenemos aquí para eso vamos a acercarnos un poco más y asegurarnos de que no notemos la línea dentro y solamente veamos este cuadrito de este modo en el centro de en el borde de nuestro formato el centro del borde de nuestro formato listo ahí lo tenemos ya vamos a hacer ahora una animación pero no ajuste en la velocidad en su curva de velocidad f9 entramos a la gráfica y ajustamos ahí está ahora sí vamos a traer nuestro siguiente vídeo que es este que tenemos por acá que queda posicionado de la misma forma que el primero lo recorremos un poco para acá hasta el segundo 1 y ahora lo que vamos a hacer es que justamente donde ya salió nuestro vídeo aquí ya salió y este entró en posición aquí es donde vamos con este espiral que tenemos aquí a conectarlo vamos a arrastrarlo seleccionarlo presionamos y lo conectamos y ahora lo que va a ser en automático es al momento de salir ahí está voy a apagarle el audio al momento de salir ya va a estar pegado el vídeo a este borde y listo ahí está ahora lo que vamos a hacer es lo mismo vamos a animar a partir del segundo 3 al 4 nuestro vídeo para que salga hacia arriba ahí está en marcando un keyframe en el segundo 3 y ahora el segundo 4 nos recorrimos y vamos a moverlo hacia arriba del mismo modo vamos a verificar que esté en el borde ahí está nos alejamos y ya lo tenemos vamos a alterar la curva de velocidad igual que lo hicimos en el primero f9 entramos a la gráfica y hacemos esta curva ahí está listo ya tenemos aquí entra y después se va y ahora lo que vamos a hacer es meter nuestro tercer vídeo sería este que tenemos aquí lo metemos no lo arrastre ahí está vamos a ponerlo arriba y lo que vamos a hacer es que empiece antes del segundo 3 y justamente cuando ya está arriba nuestro vídeo lo conectamos y listo así en el momento en que entra y sale este vídeo ya va a estar conectado para hacer la transición listo tengan mucho cuidado en qué momento conecten el vídeo porque es justo en ese momento donde va a tomar posición y la animación si nosotros conectáramos el vídeo estando a mitad de la transición probablemente no tendríamos el efecto como quisiéramos voy a desconectar aquí para ver ese ejemplo digamos que tenemos en este momento la transición quiero conectarlo lo conecto y va a quedar pegado de una manera que no necesitamos necesitamos estar posicionados justamente donde ya terminó nuestro vídeo y nuestro donde ya terminó la animación de nuestro primer vídeo al que vamos a conectar y a partir de ahí arrastramos conectamos y listo tenemos esta transición que es bastante útil y rápida para hacer edición de vídeo o hacer una galería de imágenes rápida solamente entrando hacia arriba hacia abajo podemos hacerlo de derecha a izquierda todo esto utilizando los bordes superiores y laterales de nuestro formato bueno pues este era el pequeño truco que les quería enseñar espero que les funcione utilicenlo sirve bastante para hacer transiciones de imágenes o de vídeos bastante rápido y se ve muy bien ya aplicándole la velocidad a las curvas se ven bastante bien y bueno pues ha sido un placer de nuevo estar con ustedes muchas gracias por acompañarnos ya saben que esta es su casa nos vemos muy pronto por aquí de nuevo en este su canal un abrazo para todos les deseo salud y mucho éxito nos vemos muy pronto por aquí cuídense mucho adiós